amigos de lucha libre ahora sean bienvenidos y con la novedad de que tenemos aquí al gran emperador azteca gracias por darnos estos minutos emperador oye y arrancando pues luego de la lucha que tuviste con el negro casas en donde mantuviste tu cinturón ahora ya viene el potro a retarte y a dar su golden ticket yo creo que tú lo dijiste muy bien ahorita no ya enfrente al negro casas tú crees que me va a quitar el sueño un potro de oro para mí es nadie para mí es un luchador que quiere ser parte de la élite de los luchadores de los luchadores estrellas y está dando patadas de ahogado al hacer valer su tiquetcito que yo creo que ya está se le olvidaba no que lo tenía y guardado pero hay diferencias muy grandes no tanto luchísticamente como físicamente como intelectualmente realmente yo creo que el hecho de que él sí se le va a dar la oportunidad de estar en las luchas estrellas enfrentar a un luchador estrella pero de eso lo que es el nuevo campeón de big lucha le falta mucho camino que recorrer sobre todo porque si nos vamos a lo que has hecho en los últimos años viendo a japón en gira obviamente exponiendo este este campeonato con otros luchadores a mi parecer un poquito de más categoría para ti va a ser como un sabadito acostadito en tu cama no si realmente lo acabas de decir muy bien y te lo mencioné hace un momento si el negro casas que si él sí me llegó a quitar el sueño este enfrentar a luchadores japoneses que también me llegaron a quitar el sueño por la incertidumbre del estilo tan diferente que se maneja tú crees que el potro de oro me lo va a quitar cuando ya lo enfrentado ya lo enfrenté junto con bandidos ya los ya les ganamos los hicimos como quisimos realmente no me quita el sueño no el hecho de enfrentar a un potro de oro por él yo pensé que venían luchadores más importantes a mí me hubiera gustado no sé tal vez defenderlo en frente de titán en frente de dragón rojo en frente de hasta el mismo templario no porque no hacer otra lucha de campeonato con cariño con místico no que en sus tiempos como carístico me quité el campeonato de caos lucha libre para mí eso sí son luchadores que me interesan no son luchadores o porque no no realmente cumplir el sueño de tener la lucha mano a mano con último guerrero por el campeonato hubiera sido algo que sí me quitara el sueño algo que sí me llenara de emoción pero pues el potro de oro en un aniversario estas son las sorpresas que nos tiene big lucha realmente es algo que tiene que pasar se va a tener que hacer por por mandato y también soy profesional y también sé acatar órdenes pero pues de eso a que dure la lucha más de 5 minutos no se los prometo así que si quieren que venga a dar una lucha de 15 20 25 minutos yo creo que con 5 6 minutos vamos a estar más que bien servidos y